¿Cómo demonios debo hacerlo? ¡Ábrete de una vez! El artefacto jamás será tuyo. ¡Lucha conmigo! ¡Ya muero el destino! ¡Eres mío! ¡Vuelve aquí! ¡Uno menos! ¡Mierda! ¡Vendrás una muerte lenta! ¡Hugir es incómodo! ¡Oiga! ¡Es hora de despedirse! ¡Algo! ¡Vuelve aquí! ¡Ahí está! ¡Este será el final! ¡Cáe! ¡Este mierda! ¡Vuelve aquí! ¡¿Dónde vas? ¡Vuelve aquí! ¡Vista para acá! ¡Voy a pagar el top! Incauté la artillería necesaria para acabar con este sitio. Roba el artefacto y tu recompensa superará cualquier cosa que el comandante Bonaparte te haya ofrecido. ¿A quién se lo entrego? A la señora Eve. ¡A la señora Eve! ¡Puedo! ¡No! 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 ¡Vive la France! ¡No! ¡Vive la France! Por fin veremos por qué te persiguen, viejo amigo. ¿Qué brujería es esta? El comandante no debe tenerla. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, querido Agno, nuestras esperanzas sobre el futuro estado de la raza humana pueden resumirse en tres puntos. Napoleón Bonaparte queda arrestado por traición y por abandono de su puesto. La erradicación de la desigualdad entre las naciones. El progreso de la igualdad como una única nación. ¡Últimos pasajeros! Debe llegar a Al-Mualim en el Cairo. Y por último, una verdadera mejora del hombre.